Soy consciente de mi negritud. Impuesta por una mentalidad blanca. Distinta a lo que sería la mayoría social. Son los otros los que me dicen que soy negro. Nosotros en ningún momento decidimos que éramos negros, que éramos amarillos o que éramos azules. No sé la razón de mis rasgos afro. Mis padres son de Guinea Ecuatorial, pero nacieron cuando Guinea todavía era colonia española. Para encontrar respuestas hay que viajar a la esclavitud y hacia el colonialismo. Los niños te empiezan a decir que eres una africana de mierda. Te hacen preguntas como que si después de ducharte vosotros desteñís. Te cantan la canción de los conguitos, la del colacao. Hay varios momentos en tu vida en los que te obligan a darte cuenta de ello. Cuando matan a Lucrecia Pérez y la matan a un guardia civil que pertenece a una banda de skinhead y la matan al grito de negra de mierda. Ey, se ha matado a esta mujer por ser negra y es como yo. Yo soy negro. Vas a una discoteca y no te dejan entrar porque eres negro. Diciendo me oye negra, vente conmigo, te doy 10 pavos. Yo pensaba que estaba ligando. Una chica me miraba mucho, yo devolvía la mirada y se me acercó. Y cuando se me acercó, sacó su placa y me dijo Policía Nacional, identificación. Una chica tan guapa y tan negra como yo en la facultad, que busque un marido rico y guapo que yo no sigo para estar aquí. Una persona inferior, una persona criminal, una persona delincuente, una persona que haya que estar vigilando constantemente. Ayuda a perpetuar todos los estereotipos que se tiene para con nosotros. Cuando vea una tienda de golosinas y le encuentro un conguito de medio metro, es una representación muy burda de nosotros. Está el hombre blanco, la mujer blanca, el hombre negro, la mujer negra. Estamos en el escalón más bajo de la sociedad. Hasta ahora solo ha habido una parlamentaria negra. Los CIE, la Valla, una Guardia Civil que luego celebra en su instituto que nadie ha sido imputado después de 15 asesinatos en las playas de Tarajal. Que las instituciones representen realmente a la sociedad. Somos nosotros los que debemos liderar nuestras luchas, empoderarnos, tomar las calles, y conseguir que se oigan nuestras voces.